Rosario, Sinaloa. Supervisa el alcalde Arturo Flores Guzmán la rehabilitación del rastro municipal. A unos meses de haber iniciado la rehabilitación del rastro municipal, el alcalde Arturo Flores Guzmán visitó las instalaciones del inmueble para supervisar que los trabajos se estén realizando conforme a lo establecido en el proyecto y con la calidad adecuada para brindarle a los rosarenses un servicio digno, higiénico y seguro. El rastro municipal tiene años ya obsoletos, sus instalaciones ya no eran seguras ni adecuadas para el sacrificio de los animales, mucho menos para abastecer de manera higiénica la demanda de este tipo de alimentos. Por eso nos dimos a la tarea de buscar recursos para invertirlos en el inmueble. Revisó que con esta obra, además de beneficiar a todos los ganaderos, le da certidumbre a la ciudadana rosarense que consumir un producto de calidad. Jorge Guzmán informó que la rehabilitación contempla una inversión de 3.150.846 pesos y que la obra arroja un 30% de avance. Los trabajos a realizar será la construcción de una caseta, barra perimetral, construcción de corrales con techumbre, cuarto frío totalmente equipado, rehabilitación del edificio y área de matanzas. Esta es la información en Rosario, Sinaloa, Moretín de Prensa.